A ver, una preguntita. ¿Quién de ustedes sabe cuándo y dónde comenzó la hermandad? A ver, ayúdame. A ver aquí, mamita. Entonces, la primera respuesta era, nació en Sucre, con el famoso cardenal José Clemente Maure, que tenía un gran amigo en Treder y Sentrier, obispo, y comenzaron, después de estas iniciativas del Concilio Vaticano II, a intercambiar y hablar de este tema de la fraternidad. Y creo que son ya unos 61, para que vean que es buen tiempo. ¿Para qué? Para poner en práctica las dos palabras que yo había pensado con Tomás Siento. Ha contestado bien, estaba poniéndose nervioso. Entonces, esas dos palabras que yo quería compartir con ustedes, para poder vivir en profundidad esta fraternidad, que en alemán tiene un nombre distinto. Es la Partnerschaft, que habla de partner, de igualdad, como si tuviera esta reyes sagora, no Partnerschaft. Entre dos o más, como diríamos después, caminar juntos. Y la palabra fundamental que yo quería compartir era esa palabra del profeta Baruch. El profeta Baruch recuerda todas las grandes cosas que Yahvé ha hecho para su pueblo. ¿Cómo lo ha liberado de la esclavitud de Egipto? ¿Cómo lo llevó por el desierto hacia la tierra prometida que emana leche y miel? Y frente a estos favores, estas cosas lindas y hermosas que Yahvé Dios hizo con su pueblo, el pueblo es ingrato. No le corresponde con verdadera gratitud, lo ofende y por el pecado se separa de él. Y entonces se necesitará una verdadera conversión del corazón para volver a Dios. Y en este camino de la fraternidad, yo creo que habrá que cambiar algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que para darle vida es cambiar, renovar constantemente nuestro corazón para que esté lleno de solidaridad, lleno también de creatividad, lleno también de estos deseos de buscar algo nuevo. Recordando lo que dice el libro del Apocalipsis, he aquí que vengo y renuevo todas las cosas, las hago nuevas. Y hay que renovarse constantemente para poder sacar los frutos al máximo de esta experiencia. Entonces, a lo largo de la vida también nosotros debemos de convertirnos y dejar muchas cositas para seguir al Señor. Y ojalá que tengamos un poco de tiempo para también decir, Señor, ¿en qué tengo que cambiar? Como dice el apóstol Pablo, dejemos el hombre, la mujer, el hombre viejo, la mujer, el mayor y revistámonos de Jesucristo vivo y resucitado. Y la segunda palabrita que quería compartir con ustedes es la de la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. Esta mujer que de la temprana edad entra en el convento y se va a convertir en una mujer orante, en una mujer que tiene en su corazón todas las preocupaciones de la Iglesia y cómo la lleva en su corazón y se convierte en patrona de las misiones, juntamente con San Francisco Javier. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Teresita, que murió a los 25 años, tuvo momentos de angustia muy profundos. ¿Por qué? Porque no podía descubrir cuál era su vocación en la Iglesia. Y por estas cosas de Dios, toma en sus manos la primera carta de San Pablo en el capítulo 13. Les voy a mostrar un camino mucho más profundo, sincero y auténtico. Si no tengo amor, nada soy Señor. Y ustedes conocen bien este trozo. Y Teresita, meditando, meditando estas palabras, descubre cuál es su vocación. Y qué hermoso, su vocación es amar, el amor. Y ella dice, muy bonito, en el seno de la Iglesia, que es mi madre, ya sé cuál es mi tarea, mi vocación, el amor. Qué bonito, qué bonito. Teresa, pues da la clave de la vida cristiana, que es el amor, el servicio, la entrega. Y es lo que hace también la hermandad, ¿no? Estas hermanas iglesias de Trier y Hildesheim, en una actitud de compartir fraterno, de querer compartir también experiencias pastorales, pues sigue este camino tan lindo. Y yo recuerdo, me imagino que todavía seguirá. Ha habido parroquias en Alemania, en Trier y en Hildesheim, que han apadrinado una parroquia en Bolivia, o un colegio que trabaja con otro colegio en Alemania, o también ahora con esta experiencia tan hermosa de la doctrina del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación, la casa común. Y qué lindo sería, si además de leer las cartas pastorales y exhortaciones del Papa Francisco, no se olviden que también los obispos, sus hermanos obispos bolivianos, hemos escrito unas cartas muy lindas que tienen todavía una verdadera actualidad. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál fue la primera carta fuerte e importante? Ya, años, y que después se renovó. Fue la carta sobre la educación, que fue modelo para toda América Latina, y después también con la carta a las familias. Pero sobre todo, estas más cercanas, que es la tierra madre fecunda para todos. Es sobre el agua, como don de Dios. Y es la última que cita el Papa también en la bautosí, la carta pastoral de los obispos, sobre el universo. Don para la vida, ¿no? El universo, don de Dios para la vida. Léanla y verán qué linda. Y verán cómo ustedes se van a adherir a esa semana que se hace siempre sobre la creación y que también muchos temas están tocados en la Semana de la Hermandad. Y finalmente, hay una carta de los obispos, actualísima. Y yo creo que ustedes la habrán escuchado, pero sin duda, estará un poco en el olvido. Les suena esa carta tan bonita. Los católicos en la Bolivia de hoy. Signo de compromiso y esperanza. ¿Quieren saber ustedes lo que la iglesia y los obispos piensan sobre la situación actual? Lean esta carta, que tiene su actualidad. Y finalizando, yo quisiera que también los responsables de la hermandad que transmitieran también a Alemania esos sentimientos de gratitud, de cariño que tenemos hacia el pueblo alemán, que como iglesia está pasando por momentos un poco difíciles. Y si ustedes leen el calendario litúrgico, verán ahí, Semana de la Hermandad. Dos naciones, una fe. Está escrito. Y entonces, la fe es lo que realmente nosotros debemos compartir. Y por eso, lo que la iglesia alemana, que es más históricamente, más antigua que la iglesia boliviana, nosotros le damos nuestro empuje, nuestra creatividad, nuestra entrega, nuestro servicio, la renovación de las estructuras que a veces allá son más difíciles de llevar adelante por la historia que tienen. Y gracias también a todas las parroquias aquí en Bolivia que están trabajando en este tema tan lindo y tan bonito. y yo creo que es una tarea que nos recuerda pues nuestro destino. Hemos hecho esta semana la peregrinación y ha sido algo fundamental porque el peregrino, el caminar hacia la casa del Padre es una actitud netamente cristiana. Y por eso caminamos hacia el Padre en el Señor por el Espíritu. Amén. Amén.